¡Vamos! Personal El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Urbana Play te conecta. Bájate la aplicación oficial de Urbana Play para iOS o Android. Y desde tu celular, escucha la radio a la hora que quieras. Desde cualquier parte del mundo, conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Guillermo Andino y Carolina Prat te esperan todos los viernes en su casa. ¡Bienvenidos a Los Andinos en Casa! ¡Hola, morre! Con invitados, viajes, juegos y entrevistas. Le damos la bienvenida, señoras y señores, hoy en Los Andinos en Casa. ¡Bienvenida María Belén! ¡Gracias por invitarme primero y gracias por esa gran presidencia! Los Andinos en Casa. Viernes a las 22 por KZO. Alexis Quick te presenta Cinetech. Con todas las novedades del cine. Hola amigos, bienvenidos a Cinetech en una nueva edición aquí por la pantalla de KZO. Acompáñennos. Las series más esperadas y entrevistas exclusivas a las principales estrellas de Hollywood. Aquí con mi matecito en el set de Avengers. Estoy tomando mate, porque obviamente soy argentino. Y te he visto tomar mate incluso en el set por ahí. ¿Te gusta? ¿Dónde tomaste este hábito? Te enseño. ¡Vera! Pero no estoy maquillada. Cinetech. Todos los domingos a las 19 por KZO. Volvieron las rubias. ¡Qué emoción tan grande! Volvemos las rubias en nuestra sexta temporada. ¡Y en el piso! Marcela Tiner te espera junto a Adriana Constantini y Marcela Gottlin. ¡Qué maravilla! Toda la actualidad y las mejores entrevistas en Las rubias. De lunes a viernes a las 20 por KZO. De lunes a viernes tenemos Wi-Fi. A pasarla bien. Con música, humor y juegos. La vaca loca. La vaca loca. ¡Uppercut, uppercut, uppercut! ¡Uppercut, uppercut! ¡Uppercut! ¡Dale vuelta a la cabeza! ¡Dale vuelta a la cabeza! ¡Uppercut! Tenemos Wi-Fi De lunes a viernes a las 21 y 30 Por KZO El método Moldavski En el Teatro Polo Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Psst, te cuento un secreto El gran mayorista ya llegó a zona oeste ¿Qué? ¿Cómo? Eso, ¿querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre Ni-ni, Ni-ni Vení a Ni-ni y viví la gran experiencia mayorista Te esperamos en acceso a este y camino del buen aire Horarios de atención, lunes a sábados de 6 a 20 horas Y domingos de 10 a 20 horas Siempre conectados con Telecentro Ahora podés tener internet 300 megas en tu casa Por solo 2.399 pesos final por mes Y además, te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular Llama ahora al 6 3 80 0 0 0 0 Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchas on demand En YouTube y Spotify Somos Urbana Play 104.3 Compartí la experiencia Compartí tu radio Perdónenos por nuestro entusiasmo constante al momento de hacer radio Es como si cada día fuera nuestro primer programa Entienda Es la emoción de hacer este programa Lo que nos subyuga ¿Subyuga? Ah, creo que es la primera vez que pronuncio esta palabra en una locución Festejemos entonces vuelta y media Todos los días como la primera vez Rýchide 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 R Jacqueline Rhouse Rof R� cirad Réfide